Desde el distrito La Esperanza continúa llegando a las personas que han sido intervenidas por infringir el estado de emergencia, en especial la inmovilización social obligatoria, reiteramos, son decenas las personas que han sido intervenidas por infringir el estado de emergencia. Vamos a conversar con el comisario de esta jurisdicción, con el jefe y con el jefe de la región policial de la Libertad, Edwin Dávila, para conocer los detalles de este operativo que se viene realizando en diversos puntos del distrito La Esperanza. Coronel, buenas noches, estamos en vivo para TV Cosmos y hoy noticias. Cuéntenos, ¿este operativo es parte del rigor policial para hacer cumplir el estado de emergencia? Sí, por supuesto, ya hay un decreto supremo dispuesto por el supremo gobierno, inmovilización social obligatoria, a partir de las 20 a 5 de la mañana, ya son aproximadamente 20 con 25, y estamos viendo que la gente todavía transita por las calles, lo cual está totalmente prohibido. Ahora llama la atención que la libertad siga liderando el número de intervenciones a nivel nacional incluso. Bueno, es sobre todo la presencia de la policía en forma permanente las 24 horas del día. Estamos en este caso en el distrito de La Esperanza, un distrito populoso, donde estamos también incidiendo para que se cumpla este decreto supremo con la única finalidad, en este caso de ver y velar por la salud de toda la población y sobre todo también de los mismos intervenidos. Coronel, ¿y hay una cosa muy particular en ello? ¿Nadie usa mascarilla? Casualmente acá vamos a ver, la mejor manera vamos a proporcionarles mascarillas, ¿no? Y así mismo vamos a orientarlos, que es por su bien, es por su salud, y sobre todo para evitar también contagios con su familia, eso es lo más importante. Ya reiteradamente, inclusive ya hay personas que están siendo reincidentes, en este caso estamos comunicando a los representantes del Ministerio Público, ya en este caso pues para la denuncia correspondiente por desobediencia y resistencia a la autoridad, artículo 368 del Código Penal. Ahora, ¿se han reformulado los planteamientos para que haya más rigor en cuanto a intervención policial y militar? Por supuesto, estamos en alerta absoluta, todo el personal de la Policía Nacional y así mismo con apoyo del Ejército Peruano. En todos los puntos del Departamento de la Libertad hemos incrementado los servicios policiales con la finalidad de ser rígidos, porque hay que ser rígidos y se tiene que dar cumplimiento a la inmovilización social obligatoria. El guardado en pena ya está proponiendo que el toque quede con la policía de la libertad por ser una de las regiones con más detenidos. ¿Qué opinión le merece? No, eso ya son disposiciones de niveles superiores. La policía está para cumplir y acatar la disposición y la normatividad. Nosotros vamos a seguir, en este caso, patrullando, haciendo los operativos correspondientes, porque es con la finalidad de salvaguardar la salud de todas las personas aquí en la población de la libertad. Bueno, ¿cuál sería el mensaje de la población en este caso? Porque parece increíble que pese a que los casos de coronavirus siguen avanzando, no toman en serio esta situación. Miren, la verdad que hay que sensibilizar. Nosotros todos los días estamos en la calle. Hoy, a las 12 aproximadamente, hemos intervenido a una persona que ya inclusive quería inescrupulosa, que estaba vestido de doctor, de salud. Le hemos tenido que intervenir, utilizaba esa fachada para salir prácticamente a hacer sus cosas particulares y sobre todo a hacer servicios públicos de pasajeros sin autorización. ¿Cuáles son los casos más fecultores que ustedes han tenido en cuanto a detenciones en estos días, coronel? Como vuelvo a repetirle, hay diferentes... ¿Hay personas disfrazadas, por ejemplo? Hay personas disfrazadas, hay personas que caramba concurren a fiestas sociales, ¿no? Cumpleaños. Hay algunos que se dedican a hacer prácticas deportivas, ¿no? Y hay algunos en casos extremos que concurren a fiestas chichas en los lugares públicos. Entonces estamos incidiendo en eso con la única contribución a salvaguardar la integridad de la salud de las personas aquí en el distrito de la Esperanza, aquí en Trujillo. ¿Por qué la Esperanza sigue liderando el número de intervenidos? Estamos en la Esperanza, estamos en el Alto Trujillo y Nicolás Alcázar también, todo lo que es el porvenir. Estamos incidiendo en ello porque ahí vemos mayormente la cantidad de personas intervenidas. Gracias. 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 Gracias.